Aún tengo la foto que me diste, Aún tengo el pañuelo que bordaste, Aún tengo la carta que escribiste, La tarde que solo me dejaste, Aún tengo la herida aquí en mi pecho, Aún tengo el amor que te ofrecí, Aún tengo esperanzas de que vuelvas, Aún tengo las caricias para ti, Aún tengo la casa y tu jardín, El cuartito está igual mi amor, Aún lo tengo así, Aún tengo aquel cuadro en la pared, Sonriente como ayer, Cuando eras muy feliz, Aún tengo la herida aquí en mi pecho, Aún tengo el amor que te ofrecí, Aún tengo esperanzas de que vuelvas, Aún tengo las caricias para ti, Aún tengo la foto que me diste, Aún tengo el pañuelo que bordaste, Aún tengo la carta que escribiste, Aún tengo la carta que escribiste, La tarde que solo me dejaste, Aún tengo la herida aquí en mi pecho, Aún tengo el amor que te ofrecí, Aún tengo esperanzas de que vuelvas, Aún tengo las caricias para ti, Aún tengo la casa y tu jardín, El cuartito está igual mi amor, Aún lo tengo así, Aún tengo aquel cuadro en la pared, Sonriente como ayer, Cuando eras muy feliz, Aún tengo la herida aquí en mi pecho, Aún tengo el amor que te ofrecí, Aún tengo esperanzas de que vuelvas, Aún tengo las caricias para ti, Aún tengo el amor que te ofrecí, Aún tengo el amor que te ofrecí, Aún tengo el amor que te ofrecí, Aún tengo la herida aquí en mi pecho, Aún tengo el amor que te ofrecí, Gracias.